¡Ay! ¡Ya pagaron! ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! Te invito a un chipita y luego a un hito más Llamámanos al cine y luego a doñar Chequea al chino Johnny, ¿quién le puede ligar? ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! ¡Hoy de coro el TEPA! ¡Es fin de mes! ¡Pagaron ya! Ahora los días de pago son más felices Cuenta Sueldo BCP No es solo una cuenta, es todo un programa de beneficios Banco de Crédito BCP